9, 10 de repente se están descomponiendo, lo que también usamos fue que teníamos unas compartadoras buenas y de los dos camiones que les está sobrando ahí en las puertas, les estamos colocando esas compartadoras que están en buen estado pero que el camión o el frente, el tracto, pues ya no servía, entonces a lo mejor ya los estamos desechando a las camiones que nos estaba costando mucho estarnos preparando y era muy costoso todo el estar ingresando al taller y además nos rompían todo lo que tiene que ver con la planeación de estar yendo a los colones en las horas que ya la gente está acostumbrada. La intención ya de esto es que la gente pueda estar una vez que tengamos unos poquitos más porque todavía tiene que ser cuando hay unos 45 camiones, uno por colonia, pues ya empezar a avisar a la gente que ya no puede tirar basura en las calles, como de repente la van acomodando, como ya no ordena sus cinco bolsas pero que ya no la coloquen ahí porque ya estaría pasando el camión a las horas que debe de ser. Los dos camiones equipados, como les dije, con compartadoras, los sistemas hidráulicos y en este caso el corteo teniendo ya una inversión de 8.6 millones de pesos completamente de recursos propios de estos ahorros que les hemos estado platicando día por día que se está teniendo en el municipio y ahora sí en esta administración contamos con este recurso propio gracias a la buena administración del municipio.